Este micro programa, el sobrino paralizado de Sálvese Quien Pueda, llega hoy viernes, por fin es viernes, lo logramos, pelaos, sirve las mimosas, viernes 27 de septiembre de 1524, gracias a nuestro Team Salvados, la comunidad Premium y Patreon de Sálvese Quien Pueda, recuerda que puedes hacerte Premium como seguidor, fan o patrocinador de nuestro canal, es muy fácil, en la descripción del programa te dejamos el tutorial completito, y no se olviden, sigan yapeando y plineando, y dejando todo y titito su cariño internacional en Paypal, porque queremos seguir con vida, y su apoyo es lo único que nos ayuda a mantener a flote este mamarracho de programa, apoyen miserables, no sean pingüinos, ya lanza, pelao, que es viernes, y eso significa que hemos vuelto a sobrevivir otra semana. Ayer, más de 60 empresas de transporte público decidieron parar sus actividades en Lima, las razones ya las conocemos, extorsiones y asesinatos de choferes y cobradores por parte de bandas criminales, una situación que ha existido desde hace muchos años en otras zonas del país, especialmente en el norte, pero claro, como el fenómeno llegó a la capital, recién nos espantamos y reaccionamos. ¡La policía! ¡La policía sube! ¡La policía sube! No fue un paro para defender el alza de pasajes ni exigir que baje la gasolina, no, los transportistas pararon exigiendo al gobierno que haga algo porque los están matando, así de crudo. Desde las primeras horas de la mañana, los limeños salieron a las calles buscando un bus que los llevara a sus trabajos o colegios, pero el panorama era desolador. ¿Qué pasó entonces? Los colectivos, esos que siempre ven una oportunidad, triplicaron el precio de los pasajes. Si normalmente un viaje a Puente Piedra costaba un sol, ahora los cobraban a cinco soles. En Ate, los pasajes subieron de tres a ocho soles. Pero no solo fue eso. El Ministerio de Educación se dio cuenta a última hora de que la cosa estaba fea y decidió suspender las clases presenciales a las seis y cincuenta de la mañana. Imagínense a los padres que ya habían enviado a sus hijos al colegio solo para que llegaran y encontraran las puertas cerradas. O peor, a los chicos que ni siquiera pudieron subirse a un bus. El ministro de Educación, Norman Quero, como siempre lerdo, dijo que recién en horas de la madrugada se desarrollaron acciones que tienen que ver con el terrorismo urbano que nos llevaron a suspender las clases. El día de ayer también con el Consejo de Ministros, con el presidente, hemos comentado los escenarios que podían darse y recién en horas de la madrugada se han desarrollado otras acciones muy lamentables, por cierto, que tienen que ver con el terrorismo urbano que estamos atacando ahora desde el gobierno con estas medidas que nos llevaron a suspender las clases presenciales a las seis y cincuenta de la mañana, pasando a remoto. Todas las actividades y las intervenciones pedagógicas en Lima Metropolitana están salvaguardadas. ¿A qué acciones de terrorismo se refería? Tal vez al bloqueo de vías que realizaron los transportistas en algunos puntos como parte de su protesta. Ya sabemos que este ministro solo sabe ser sobón y franelero con Dina. Para otra cosa, parece que no le da. Pero bueno, durante el paro se registraron algunos actos violentos. Según reportó RPP, en Comas, San Juan de Lurigancho, San Juan de Miraflores y otros distritos atacaron buses que decidieron salir a openar, lanzaron piedras y rompieron las lunas de los vehículos, todo con la intención de obligarlos a unirse al paro. En Puente Piedra, algunos manifestantes incluso prendieron fuego a llantas y bloquearon la Panamericana Norte. El gobierno, viendo que la cosa se le estaba escapando de las manos y ante la falta de ideas, se puso creativo y declaró estado de emergencia en 11 distritos de Lima y uno del Callao. ¡Bravo! Gran medida que por supuesto nunca ha dado resultados. Considera necesario dictar las siguientes medidas. Declarar el estado de emergencia por 60 días calendario en los siguientes distritos de Lima. Aten, Villa El Salvador, Ancón, Fuente de Piedra, Comas, Carabahío, Independencia, San Martín de Porres, Los Olivos, San Juan de Lurigancho y Lurigancho-Ochozica, así como el distrito de Ventanilla en la provincia constitucional de Callao. Corresponderá a la Policía Nacional del Perú mantener el control del orden interno con acciones de apoyo a cargo de las Fuerzas Armadas. Desde que empezó la gestión de este gobierno, su mejor respuesta para enfrentar la delincuencia ha sido declarar estados de emergencia en todos lados como quien reparte caramelos en una fiesta infantil. Una prueba clara del fracaso de los estados de emergencia lo vemos casi a diario en la provincia de Patás en La Libertad, que lleva varios meses bajo ese estado y los delincuentes vinculados a la minería ilegal siguen matando. Esta semana, para ser exactos, el martes 24 de septiembre, un agente de seguridad de la minera Poderosa fue asesinado durante un ataque perpetrado por delincuentes en las instalaciones de la empresa. El atentado dejó además a otro agente herido por inhalación de gases tóxicos. Según la minera, este ataque es solo una muestra más de la violencia que genera la minería ilegal en la zona. Minería ilegal que ha sido beneficiada por este Congreso. Recordemos que gracias a la ampliación del reinfo, los mineros ilegales pueden trasladar dinamita sin necesidad de ningún permiso y la policía no puede detenerlos y mucho menos incautarle los explosivos. Gran parte de la culpa del avance del crimen organizado lo tiene este Congreso que sigue dando leyes para favorecer a las bandas organizadas. La extorsión, el sicariato, que son los principales problemas que hoy enfrentan los transportistas, ya no son investigados ni tipificados como organización criminal. Pero claro, Fuerza Criminal, perdón, Popular, salió ayer con un comunicado lanzando ideas brillantes para detener la delincuencia que hoy sobrepasa al gobierno. Pero aquí no nos vamos a cansar de decirlo. Al Fujimorismo no le crean nada. Ellos y sus aliados aprobaron con más de 50 votos la ley que beneficia al crimen organizado solo porque también beneficia a Keiko Fujimori y a los cabecillas de los demás partidos que gobiernan. Lo primero que deberían hacer es derogar esa ley. Pero claro, esa propuesta no está en su lista de pendientes, a defesios. Al Ejecutivo se le chorrearon las propuestas populistas. Por ejemplo, se anunció que los delincuentes vinculados a extorsión, secuestro y sicariato serían trasladados al penal de máxima seguridad de Chayapalca. Y lo más creativo fue, cómo no, proponer otra vez una ley para tipificar el terrorismo urbano, buscando castigar a los criminales con penas de hasta cadena perpetua. Pero casi todos los especialistas en temas de seguridad y justicia han señalado hasta el cansancio que endurecer las penas no frena a los delincuentes. Ninguna de las propuestas del gobierno tienen que ver con reestructurar a la policía y mejorar su sistema de inteligencia para enfrentar al crimen organizado, que es la mejor manera de capturar a los cabecillas de las bandas. Y eso no es idea del periodismo. La propia policía la aplicó cuando hizo capturas importantes que terminaron con Sendero Luminoso y el MRTA, con inteligencia. Bueno, por ahora los gremios de transportistas han decidido dar una tregua de 30 días al gobierno para que cumpla con las medidas prometidas. Si en un mes no hay resultados, podrían volver a paralizar la ciudad. Por cierto, ¿alguien vio ayer a la tía Veneno? Lo único que se supo de Dina Boloarte fue que ayer, como cada día, paralizó el tránsito en la vía expresa para que pueda llegar a su casita sana y salva. No nos alejamos mucho de Dina Boloarte porque la Fiscalía de la Nación ha decidido mantenerla bajo investigación por presunto enriquecimiento ilícito. Recordemos que la tía Carejeve ya había pedido cerrar esta investigación, pero el Poder Judicial rechazó su solicitud. La investigación se extiende por ocho meses más y está relacionada con la omisión de declarar relojes de lujo y depósitos sospechosos en sus cuentas bancarias. Boloarte está siendo investigada por haber recibido joyas y relojes de oro y diamantes, como los famosos Rolex, y por depósitos de origen desconocido que suman más de 432.000 soles. Según la Fiscalía, nada de esto fue consignado por ella en su declaración jurada. Dina y su equipo legal intentaron argumentar que el plazo de investigación ya había vencido, pero el Poder Judicial consideró que la complejidad del caso justificaba una extensión de ocho meses. Así que por ahora, la tía Veneno seguirá siendo investigada. Pero si creen que eso es todo para la tía Veneno, pues fíjate que no. El Fiscal de la Nación decidió abrirle investigación por el caso conocido como el Cofre Presidencial, y que está relacionado con el uso de un vehículo asignado a Dina Boloarte que habría sido utilizado por el prófugo Vladimir Serrón. Según el abogado de Dina, la presidenta está siendo investigada por el presunto delito de encubrimiento personal. La investigación preliminar también involucra al ministro del Interior, Juan José Santibáñez, y a otras cuatro personas. La denuncia señala que el vehículo oficial conocido como el Cofre pudo haber sido utilizado para facilitar la fuga del menos buscado. Vladimir Serrón, lo que convierte a Dina Boloarte en sospechosa de encubrir a su ex jefeyito, o actual jefeyito. Como ven, otro escándalo más en el ya largo historial de investigaciones en contra de la tía Veneno. Vas a caer, miserable, te desprecio. ¡Listo! Si te gustó este mamarracho de programa que te quiere con todo el alma, sigue yapeando y plineando, que es lo único que nos mantiene con vida. Buen fin de semana, miserable, no sea pingüino. La tía de la tía veneno de encubrimiento personal. O sea pingüino. ¡Apúlí, bahqué puro. ¡Apúlí! ¡Apúlí! ¡Suscríbete al canal!